Depresa Ahí tienen tres distancias En R Bueno, son equivalentes Claramente Todas las distancias en R son equivalentes ¿Ya? Pero Sabemos que De uno Es Completa E invariante Por traslación Las tres definen la misma topología Pero de uno es completa E invariante por traslación De dos Es completa Pero Miren Lejos de ser invariante por traslación Pero es completa Y no es Invariante por traslación Y De tres No es ni completa Ni invariante por traslación Así que Este ejemplo es para que tengan cuidado Lo único que sabemos Es que existe Que si existe Una invariante ¿Por qué la de tres no es completa? Por traslación va a ser completa Es lo que dice el tres Si existe una invariante por traslación Va a ser completa En este caso Hay una sola invariante por traslación Y es completa Esta otra No es invariante por traslación No sabemos si es completa Por el teorema Bueno Resulta que si es completa Pero no es por el teorema Sino que porque hay que verificar Que es completa Esta no es invariante por traslación No es completa Eso es Ya Entonces Definamos Un Espacio vectorial topológico X Se dice Completamente Mechizable Inmetrizable Si existe Una distancia Es lo lógico O sea Una distancia Completa Invariante por traslación Qué define su topología Por traslación Que define su topología Por traslación Que define su topología Gracias ¿Cuáles son los grandes espacios que están en esta clase? Los normados. No. Los normados no son completamente... Los vanas. Los vanas. Aquí están los espacios de vanas que le vamos a dedicar al final del curso. En esta clase, ustedes escriban ahí, en esta clase están los espacios de base. No importa, los que no los conocen, ya lo... lo van a dejar positelivos, pero no... yo no... tengo un montón de estima. No. Claramente, en esta clase de espacios vectoriales topológicos están los espacios de de espacios vectoriales no están definidas por un... Lo que está definido por no vamos a decir. ¿Solo eso? Su enorme está definida por un punto. Está definido muy bien. Hay una relación entre Cochigilber y Barajón. ¿Cuera? No, hay una relación entre Cochigilber. A ver, déjeme... Decimos que un espacio vectorial topológico y griega es el completado. Acuérdense que en los espacios métricos veíamos la noción de completación. Es la completación o el completado, como quieran decir. Las dos suenan feas, pero no importa. Es por traslación que define su logístico. Completación de un espacio vectorial topológico X si existe un isomorfismo. Les recuerdo que isomorfismo es un homeomorfismo lineal. O sea, una aplicación lineal biyectiva. Bicontinua. homeomorfismo lineal. Es biyectiva en lineal y es continuo y su inversa es continuo. T X ahí tal que la imagen por T de X que gracia cumple, ¿se acuerdan? perfecto. Perfecto. Es densa. Es densa. Eso ya lo veíamos en los espacios vectoriales topológicos. Sí. Pero si es que es un isomorfismo entonces la imagen no es todo por ser es biyectivo. Entonces no debería ser como no, 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 no. ¿Pero ser inyectivo? Homeomorfismo Es que no es epi es inyectivo continua ¿Cómo? T de X a T de X o sea T de X a T de X es un homeomorfismo claro ¿Está bien? ¿Parece? Sí, ahora sí. ¿Me las arreglé o no? ¿Me las saqué o no? Sí, ya. No he dicho lo que hago mismo. Yo no sé. Sí, también. Ya. Listo. En este caso identificamos identificamos X con T de X lo hacíamos lo hacíamos en los espacios métricos todavía en los espacios topológicos y en los metros ahora veamos ahora un teorema todos espacios historial topológicos separados no lo voy a poner que lo sepan ustedes separados viene una única complicación única en el sentido en el sentido